La isla Saona es la más grande de la República Dominicana. Se encuentra al sureste del Parque Nacional de Cotubanamá, también denominado Parque Nacional del Este en la provincia de La Romana, y está a tan solo 19 kilómetros de la costa de la provincia de La Altagracia. Existen tres formas de viajar a esta isla, que son a través de catamaranes, lanchas privadas o helicópteros. La excursión a Isla Saona desde Punta Cana es la más solicitada y la más larga. La isla tiene una gran riqueza piscícola. También se pueden encontrar grandes bancos de langostas y de moluscos, como Lambí. A modo de restaurante, un chamizo o una enramada, como se les dice en la República Dominicana, hace las veces de comedor, y allí los turistas toman un almuerzo compuesto por platos de pescado y arroz, muchas veces cocinados con coco. Isla Saona se encuentra al suroeste de República Dominicana, a unos dos kilómetros en la parte más estrecha del canal de Catuano, frente a la costa de la península del Parque Nacional de Cotubanamá, en la provincia La Romana. Llegar hasta la Isla Saona puede hacerse desde Vallaíbe, Boca Chica, Juandolio, Bávaro y Punta Cana. El trayecto se hace en lanchas rápidas o grandes catamaranes, con capacidad para entre 40 y 50 personas, en un mínimo de hora y media. La Isla Saona ha sido seleccionada como una de las mejores playas de ensueño del Caribe, por revistas reconocidas en el ámbito turístico. Sus playas vírgenes, palmeras exuberantes y turquesas aguas, hacen que sea una de las regiones más encantadoras de República Dominicana. La playa Canto de la Playa es considerada la mejor en esta isla, aunque es la que está más lejos para llegar, ya que se encuentra en el extremo sureste de la misma. En sus 110 kilómetros de superficie, la Isla Saona cuenta con las mejores formaciones submarinas de la costa dominicana, con sus preciosos arrecifes coralinos ideales para hacer snorkeling. ¡Gracias! ¡Gracias!